os digo que estoy aquí con ¿tú quién eres? yo soy tu padre no me llamo da padre soy tu padre bueno aquí estamos con mi padre ahora habrá pares porque tenemos dos partes parte 1 y parte 2 de este vídeo este es el especial campanadas parte 1 hablaremos un poco a ver sobre las campanadas un resumen de todos los años de las campanadas de todos los años que ha habido la tele y todo es decir la parte 2 haremos las campanadas nuestras en vivo en vivo no grabaremos otra parte por ejemplo esta se sube esta está grabada grabada el día 28 no por ejemplo es que el día como el día 28 no se subiría el día 31 por la mañana este vídeo y ahora el segundo vídeo se grabaría se lo grabaría yo otro día y lo subiría por la tarde noche antes de las campanadas dos horas o tres horas antes de las campanadas y que vamos a hacer que no la lanzamos lo de las casitas lo de las casitas lo de las casitas yo como las casitas aquí en el canal siempre sabes que ha habido una campanada siempre y tomo las casitas ¿por qué? porque quiero porque a mi me gusta el agua los casitos los casitos creo que me ha dado por los casitos ¿y tú quién eres, papá? yo soy yo ¿qué pasa si hago esto? lo de las casitas lo de las casitas vale bueno papá vamos a hablar sobre las campanadas de Tolván desde del 2009 hasta ahora ¿cómo fue las campanadas de 2009? ¿tudas? no estoy en duda la de 2009 pues ya queda lleva ya casi 20 años ¿no? más de 20 años un año 10 del 9 al 19 10 11 años ya de esas campanadas yo no me acuerdo cómo eran aquellas campanadas me acuerdo cuando yo era niño las campanadas cuando yo era niño estaba en mi casa con mi padre con mi madre me acuerdo yo también con mi abuela mi abuelo con mi bebé y a ver te gustó mucho y a mí me encantaban las campanadas yo me divertía un montón íbamos nosotros teníamos vivíamos en una casa baja teníamos un patio días antes de que llegara fin de año pues íbamos por ahí cogiendo trozos de madera y cosas de esas que hubiera tirado lo que sea de de las obras de los palets de esas palets rotos y luego hacíamos unas fogatas allí dentro del patio y nos divertíamos un montón y bueno yo voy a dejar con él porque no me voy a bajar que te voy a mirar la parte nos vamos ya adiós feliz entrada de año nuevo que el año que viene no sea como este la parte 2 se subirá 20 esta 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 la parte 2 la parte 2 se subirá la mierda de año la parte 2 estará disponible esta esta noche y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 buena hora es para ponerlo a las 8 las 9 la parte 2 las 10 las 9 las